Bienvenidos. El objetivo central de mi ponencia es dar a conocer a un personaje olvidado de la historia de la medicina decimonónica venezolana. En 1978, en su obra Alemania y Venezuela, Vínculos Médicos, el historiador de la medicina, Dr. Ricardo Archila, contabilizó a 77 médicos alemanes que habían ejercido la profesión en el país. Hoy, vengo a bosquejar la hasta ahora desconocida trayectoria vital de uno de estos médicos alemanes, el Dr. Johann Heinrich Ferdinand Bergholz. Antes de presentar este llamativo caso de estudio, quiero celebrar con ustedes mis 10 años de asistencia continua con ponencias en el simposio del Grupo Venezolano de Historia y Sociología de la Ciencia. Participé por primera vez en el año 2013 con un trabajo sobre el físico e hidrólogo austríaco Johannes von Gostava Geschwinter, un antiguo meteorólogo de la Luz Bave con grado de capitán y profesor de física, meteorología e hidrología en la Universidad Central de Venezuela. Quienes han seguido mis trabajos durante estos 10 años saben que en Proyecto VES, por lo general, no se abordan casos de estudios en biomedicina. ¿Por qué entonces estudiar ahora un médico alemán como el Dr. Bergholz? La influencia germana en la ciencia y la ingeniería en Venezuela es una de las líneas de investigación de Proyecto VES. Uno de los subtemas de estudio dentro de esta línea se titula Los científicos germanoparlantes y el desarrollo de las ciencias atmosféricas en Venezuela. El nombre Dr. Bergholz surgió por primera vez debido a unos datos meteorológicos de Puerto Cabello que Bergholz reportó en 1877. Encontré estos datos meteorológicos tomados por el Dr. Bergholz en un apéndice sobre observaciones meteorológicas en el libro Ausden Llanos o de los Llanos, descripción de un viaje de ciencias naturales a Venezuela del médico y fisiólogo alemán Karl Sachs, conocido por sus estudios del pez temblador Gimnotus electricus. Dicho apéndice, por cierto, no está incluido en la traducción al español. Estos datos corresponden a las observaciones meteorológicas realizadas en Puerto Cabello entre marzo y diciembre de 1875 y que fueron reportados en la sesión del 8 de enero de 1877 de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Caracas, de la cual Bergholz fue miembro correspondiente. Aunque más tarde pude comprobar que en los trabajos de otros científicos como Adolfo Ernst, Eduardo Roll o Alfredo Hahn Jr. se reportan o se utilizan sus datos meteorológicos, la trayectoria vital de este galeno alemán seguía siendo para mí un misterio. ¿Y quién es el Dr. Bergholz? Como todo lo desconocido es estimulante, realicé una investigación en línea para responder esta pregunta. En las siguientes láminas trataré de esbozar su perfil de vida. El Dr. Bergholz nació en el Ducado de Lavenburgo. En la lámina se muestra el escudo de armas del Ducado y una vista de la villa de Lavenburgo a orillas del río Elba. Nuestra investigación en línea logró extraer de las bases de datos hermanas el registro de su bautizo. En el registro se observa que su nombre completo es Johann Heinrich Ferdinand Bergholz, nacido en el pueblo de Rothenbeck, ducado de Lavenburgo el 27 de enero de 1826. Hijo de Johann Heinrich Matias y Caterina María Dorothea Bergholz. Fue bautizado el 5 de febrero de 1826. A la derecha vemos un mapa de 1852 del Ducado de Lavenburgo, en donde con un círculo rojo se destaca el pueblo de Rothenbeck, que desde 1936 forma parte de la municipalidad de Cudeborde. Cuando Bergholz nació, el Imperio Alemán no se había creado. Desde 1701 existía el Reino de Prusia, y además había otros reinos o estados alemanes como Bavaria o Hannover. El Ducado de Lavenburgo para entonces estaba gobernado en unión personal por el duque de Holstein, quien era al mismo tiempo el rey de Dinamarca. En 1865, Lavenburgo y otras áreas circunvecinas quedaron integradas al Reino de Prusia. En el siguiente mapa se muestran los diferentes estados germanos antes de la unificación de 1871. El comercio directo entre Venezuela y lo que hoy conocemos como Alemania, desde 1823 hasta cerca de 1880, se realizó principalmente con la ciudad de Hamburgo, en segundo lugar con Bremen, y en menor grado con otras ciudades como Altona, Lübeck y Hannover. El primer consulado de una región germana en Venezuela fue el consulado de Hamburgo, que se instaló en la Guaira en el año de 1827 a cargo del comerciante hamburgués George Michael Gramlich. Ese mismo año, el comerciante Johann Friedrich Storm fue nombrado cónsul de Bremen en la Guaira. Las relaciones comerciales con las ciudades-estados libres se incrementaron en grande a partir del 27 de marzo de 1837, con un crecimiento del 130% cuando Venezuela suscribió el primer tratado de amistad, comercio y navegación con las ciudades ansiáticas. Exploramos los repositorios digitales hermanos para conocer acerca de los estudios de Johann Bergholtz. En el anuario de 1857 de la Universidad de Kiel, lo encontramos entre los graduados en la Licenciatura en Medicina y Cirugía. Este acierto me animó a explorar los repositorios digitales de esta universidad. En un álbum que recoge las actividades de los años de 1665 a 1865, encontré un registro fechado en noviembre de 1853 que muestra su ingreso en Kiel a la edad de 27 años. El descubrimiento de este registro digital fue anterior al hallazgo del documento bautismal mostrado en una lámina anterior. El hallazgo me permitió conocer el lugar de su nacimiento, su nombre completo y el nombre de su padre, tres datos que posteriormente fueron muy útiles para ubicar su partida de bautizo. Según este registro, Bergholtz realizó sus estudios secundarios en la ciudad de Altona y el número de su expediente es 11380. Altona hoy día es un suburbio de Hamburgo. En esta lámina se muestra su relación con Rothenberg, la ciudad natal de Berlocks. De otras pesquisas digitales, surgieron indicios de que Bergholtz también había estudiado en la Universidad de Hena. Entonces se realizó una consulta directa a la sección de archivos de la universidad, obteniendo por correo electrónico una respuesta del señor Marcus Dudek, quien confirmó que a Johan Heinrich Ferdinand Bergholtz le fue otorgado el doctorado en medicina en la Universidad de Hena el 29 de noviembre de 1860. Después de doctorarse, Bergholtz ejerció la medicina en Holstein, probablemente en una clínica en Kiel, por cerca de un año y medio antes de venir a Venezuela. Johann Bergholtz vino a Venezuela en 1862 y se residenció en Puerto Cabello, integrándose a la comunidad alemana de esta ciudad portuaria. Esta lámina muestra una vista de Puerto Cabello del artista alemán Ferdinand Bellermann, pintada hacia 1843 en una de sus visitas a la ciudad. Nótese arriba a la izquierda el fortín solano y abajo a la derecha la zona de los arenales y la zona de los manglares que entonces existían en Puerto Cabello. En aquellos tiempos la ciudad de Puerto Cabello se dividía en dos partes, puente adentro y puente afuera. En este cuadro del pintor venezolano Theodore Lacombe, nótese hacia el sur los arenales alegadizos o sabana de Campo Alegre y el camino hacia el pueblo de San Esteban. Durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, Puerto Cabello estuvo considerado como una zona endémica. La ciudad fue atacada por múltiples enfermedades como la fiebre amarilla, las calenturas, el tifus, cólera y el paludismo. Puerto Cabello, observó de Ponce, no llega a ser el primer puerto de América por la insalubridad debida a las aguas estancadas hacia la parte sur de la ciudad. Según la historiadora Catalina Banco, Puerto Cabello durante la década de 1860 se había convertido en la primera plaza exportadora del país, aunque años más tarde fue sustituida por Maracaibo. Holger Herwig, en sueños alemanes de un imperio en Venezuela, prefiere que desde 1855 había un servicio directo de paquebotes desde Hamburgo Alaguayra y Puerto Cabello. Y destaca que a fines del siglo XIX había en Venezuela 38 casas comerciales alemanas dedicadas a la importación y exportación. La casa comercial más grande era HGILF Blom de Hamburgo, con sucursales en varias ciudades del país. En Puerto Cabello residía una numerosa colonia de extranjeros que mantenía actividades comerciales hacia el interior del país. Para el año de 1874, Puerto Cabello tenía una población de 14,237 habitantes. Como se puede ver en la tabla, entre los residentes extranjeros, 131 eran alemanes. Según el Censo de Profesiones e Industrias de Puerto Cabello de 1874, de una población activa de 1,137 individuos, 436 eran comerciantes y 7 médicos, entre los cuales al menos había un galeno con raíces teutonas, nuestro Johann Bergholz. Poco tiempo después, el Dr. Oswald Noche, hijo del famoso médico de la Guaira Dr. August Gottfried Noche, nacido en la Guaira y formado en medicina en Alemania en la Universidad Halle-Wittenberg, residió en Puerto Cabello. Los comerciantes alemanes en Venezuela eran principalmente originarios de Hamburgo y Bremen. A los pocos años de llegar al país, se casaban con jóvenes venezolanas, se asimilaban con rapidez a nuestras costumbres y se integraban fácilmente a la cultura del país. Aprendían a hablar español y además del idioma alemán, dominaban el francés e inglés. Conocían las necesidades de la gente del interior y las suplían con los productos que importaban y prácticamente monopolizaban el negocio del café en Venezuela. ¿Cuáles habrán sido las razones por las que el Dr. Johann Heinrich Ferdinand Bergholz dejó Holstein y vino al país a ejercer la medicina? La pesquisa digital no encontró respuestas a esta interrogante. Entre nosotros, hispanizó su nombre como Juan Fernández Bergholz y con ese nombre revalidó en 1875 su título de médico en la Universidad Central. En Puerto Cabello, Bergholz al parecer atendió principalmente a los pacientes de la comunidad germana y a los pasajeros de los buques extranjeros que anclaban en el puerto. Quizás vino contratado por una o varias de las casas comerciales alemanas que operaban en Puerto Cabello. Además de sus actividades meteorológicas, Bergholz realizó investigaciones médicas sobre la herencia y las enfermedades endémicas como la fiebre amarilla. Como muchos alemanes en Puerto Cabello, Bergholz también residía en el vecino pueblo de San Esteban. El pintor y naturalista alemán Anton Goering se enamoró de San Esteban. En su libro sobre Venezuela dice, aquí se despliega de repente todo el esplendor del trópico. Extensos campos de caña de azúcar, plantaciones de café y cacao rodean el río que atraviesa el valle, el río de San Esteban. A una hora de la costa, bastante arriba en el valle, se encuentra el pueblo del mismo nombre, con preciosas villas, en su mayoría alemanas, equipadas con comodidades europeas. Están rodeados de magníficos jardines que ofrecen una abundancia de plantas tropicales que ninguna otra naturaleza puede ofrecer en mayor abundancia. La investigación realizada encontró tres publicaciones del Dr. Bergholz escritas en alemán, dos artículos y un libro. Un artículo está relacionado con la cantidad de orina producida durante el movimiento de las extremidades inferiores y superiores, y el otro es una investigación de 1862 sobre la herencia de la coloración. El libro, publicado en 1872, trata sobre la fiebre amarilla, las calenturas, el tifus y el cólera. Aunque en esta ponencia no puedo extenderme en los detalles de estos trabajos, voy a referirme brevemente a dos de ellos. A diferencia de su Holstein natal, la tierra porteña se presentaba como un lugar ideal para estudiar la herencia de las características físicas de padres a hijos. Porque Puerto Cabello contaba con una colonia de extranjeros europeos que representaba el 7% de la población porteña, y había frecuentes matrimonios o relaciones entre la población europea y la criolla mestiza. Recién llegado a Venezuela en 1862, y puedo imaginar que muy sorprendido por la variedad de tipos de mestizaje que encontró, Bergholz se enfocó en estudiar los cambios de color en los ojos y el cabello de las personas, en especial aquellos de raza caucásica. Estudió a 14 familias donde el padre era moreno y la madre era clara, que en total tuvieron 48 hijos, 28 niños y 20 niñas. Aquí, claro o clara quiere decir de pelo rubio y ojos azules. Y a 9 familias donde el padre era claro y la madre oscura, y que tuvieron 37 hijos, 20 niños y 17 niñas. El estudio, para su gran sorpresa, lo llevó a concluir que los ojos azules se extinguirán con el tiempo. No tengo espacio para dar más detalles sobre este estudio. La conclusión de que los ojos azules se extinguirían con el tiempo fue recogida por la prensa europea y fue ampliamente reseñada y discutida en varias publicaciones alemanas e inglesas, como el semanario británico The Spectator. Más interesante es su libro sobre las fiebres, en donde examina la fiebre amarilla en detalle y hace una comparación entre la fiebre intermitente, el cólera, el tifus, la fiebre amarilla y la calentura, que Berjo supone que es una forma leve de fiebre amarilla. Refiere que presenció tres epidemias de fiebre amarilla en Puerto Cabello en 1863, 1867 y 1870, y que en diez años que llevaba ejerciendo la medicina en Puerto Cabello sólo había visto dos casos de fiebre tifoidea. A pesar de que cada año un gran número de alemanes son víctimas de esta enfermedad, en especial los tripulantes de la flota alemana que viajan a las indias occidentales. Entendidas, dice en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo el territorio continental adyacente, señala que la literatura alemana es notablemente pobre sobre el tema de la fiebre amarilla. Expone en su libro una teoría de la enfermedad y sus tratamientos, el método inglés, el criollo y uno desarrollado por él mismo. Dice que como en las regiones tropicales es aconsejable tener a mano un remedio preparado, he comercializado la composición de los remedios que utilizo como tratamiento específico para la fiebre amarilla. Su libro fue promocionado en varias revistas alemanas de la época. En Puerto Cabello, el libro se podía adquirir en la casa de comercio de Marc Tourette, hermanos y compañía. En su obra, Ricardo Archila señala que Berthold era protestante y afirma que falleció en San Esteban, el 23 de abril de 1897. Por lo tanto, el cuerpo de Berthold posiblemente fue inhumado en el cementerio alemán o de los protestantes de Puerto Cabello, un asunto que queda aún por validar in situ. Aunque busqué, no encontré ningún retrato de Berthold, pero tengo curiosidad por saber cómo era su fisonomía. El oftalmólogo y diplomático alemán Julius Mannhart, casado con la venezolana Mathilde de Volmer y Rivas. Dice que conoció a Berthold en una clínica en Kiel. Mannhart estuvo varios meses en Venezuela entre 1880 y 1881. En febrero de 1881 visitó a Berthold en San Esteban y refiere que el Dr. Berthold era un personaje peculiar. Dice que era soltero, que tenía una larga barba y que vivía solo como un ermitaño en una casita de madera. Empleando como entrada las palabras claves Puerto Cabello, Alemania y Dr. Berthold, esta pesquisa digital permitió elaborar el perfil biográfico de un personaje de nuestra historia que reposaba en el olvido, el médico decimonónico alemán Johann Heinrich Ferdinand Berthold. Quedan todavía varios aspectos de su vida por estudiar y está pendiente hacer el análisis histórico de sus investigaciones médicas y compararlas con los estudios de la fiebre amarilla de galenos venezolanos como los trabajos realizados por el Dr. Manuel María Ponte, publicados en 1867. He llegado al final. Concluyo mi ponencia dándole las gracias a todos por la atención prestada.